Internet es un medio de comunicación que sirve, entre otras cosas, para crear estrategias de comunicación en redes sociales, perfectas para posicionar una marca en determinado grupo u objetivo. Las redes sociales se han convertido en la estrategia estrella de las empresas, ya que permiten acercar a los clientes con la marca. Se puede descubrir la percepción de la empresa y son más económicas. Veamos los pasos para crear una estrategia. Lo primero es establecer la misión y la visión. Luego, definir la personalidad de la marca, tener como base la transparencia y establecer elementos a posicionar. Luego, se debe definir si se va a hacer a través de varias redes o de solo una, como Facebook, la cual ofrece la posibilidad de crear grupos, fanpage, permitir segmentar el target y, además, arroja estadísticas. También se debe tener en cuenta que existen plataformas como Google AdWords y Google Ad Planner que le permitirán acceder a planes de pauta online. Si usted tiene una empresa y quiere posicionarla, las estrategias de comunicación en redes sociales son una buena opción.